No me arrepiento de lo que hice, si tuviera la oportunidad, lo volvería a hacer, solo que esta vez sería más cuidadoso para no ser atrapado y evitaría los errores que llevaron a mi captura. Lo único que lamento es el sufrimiento que está pasando mi familia ahora. Estas palabras, cargadas de frialdad y desprovistas de empatía, salieron de los labios de un hombre que se mantenía erguido y con una mirada llena de rabia. Su actitud sugería un cierto orgullo, digamos, como si estuviera complacido con la atención que estaba recibiendo por parte de los medios de comunicación. Frente a las cámaras estaba Raúl Osiel Marroquín Reyes, uno de los hombres más buscados en el año 2005, y no era para menos. Sus actos tenían en vilo a las autoridades y a la sociedad en general. Todos estaban sufriendo de miedo. Marroquín Reyes, mejor conocido como El Sádico, no solo mostró una completa falta de remordimiento por sus cámaras, sino que también dejó claro que su único pesar era el impacto que su captura había tenido en su familia. Este desprecio por sus víctimas y la arrogancia con la que se dirigía a los medios lo convirtieron en una figura aún más aterradora, más de lo que ya era. Su afirmación de que repetiría sus crueles actos con mayor cuidado si tuviera la oportunidad, simplemente revela la profundidad de su perversión y el peligro que este hombre representaba para la sociedad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Hoy les contaré la terrible, la terrible historia de Raúl Ociel Marroquín Reyes, mejor conocido por la prensa mexicana como El Sádico. Raúl Ociel Marroquín Reyes, un hombre que luego se haría tristemente célebre por sus crueles actos, nació el primero de septiembre del año 1980 en Tampico, Tamaulipas. Aunque su nacimiento es uno de los pocos hechos concretos que se conocen de su vida temprana, el resto de su historia está rodeada de misterios y suposiciones, ahora verán por qué. Era hijo de Ricardo Marroquín y Gloria Reyes. Tras su captura se descubrió que su padre había sido un hombre extremadamente estricto, y que de manera habitual maltrataba a Raúl, exigiéndole, según él, que se comportara de acuerdo con su ideal de masculinidad. Ricardo, su padre, le inculcó un profundo desprecio hacia la comunidad LGBT, enfatizando constantemente su falta de valor. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Estos datos que les acabo de dar acerca de la infancia de este hombre son obtenidos de distintos medios y de distintas declaraciones. Sin embargo, hace no mucho tiempo, ya estando este hombre preso, se le realizó una entrevista. En esta entrevista, él afirmó que su infancia fue una de las infancias más felices, que su juventud estuvo llena de comprensión, de ternura y de atenciones por parte de sus padres. Él dice que su padre nunca lo maltrató, que su madre siempre lo cuidó, y que realmente tanto su infancia como su juventud fueron realmente excepcionales. Si esto fuera cierto, aquí nos encontraríamos con un caso muy distinto a los casos que hemos analizado en otros blogs. ¿Por qué? Porque en otros blogs hemos visto que este tipo de personas generalmente tienen una infancia trunca, tienen una infancia que estuvo llena de maltratos, de un padre o una madre que no estuvo presente, y si lo estuvo, no fue realmente un padre o una madre cuidadora, sino fueron a veces incluso las mismas personas que los lastimaron. Si ustedes recuerdan, en otros blogs, pues hemos visto que hay una constante de este tipo de maltrato en la infancia. En el caso de Raúl Osiel Marroquín, de acuerdo a sus palabras, él no vivió esto. Entonces aquí estaríamos rompiendo el primero de los esquemas con él, y digo el primero porque hay varios. Sigamos con su historia. El relato de su vida da un salto significativo hasta el año 1999, cuando, tras completar el bachillerato, Raúl decidió unirse al ejército mexicano con toda la intención de estudiar medicina. Pero, esto fue un sueño que se desmoronó rápidamente, ya que solo logró cursar el primer año, probablemente debido a dificultades económicas, probablemente debido a su actitud. Son este tipo de datos que no los tenemos con certeza. A pesar de este revés, él continuó en la carrera militar ascendiendo poco a poco y llegó hasta el rango de sargento primero de sanidad. Pero su tiempo en el ejército fue abruptamente interrumpido, cuando definitivamente fue expulsado bajo circunstancias muy poco claras. Las versiones más difundidas sugieren que su salida fue el resultado de un comportamiento inapropiado. Aunque los detalles de su falta nunca fueron revelados, yo creo que sí fue algo relacionado a su conducta. Era una persona por demás agresiva. Pero bueno, tras su salida del ejército, Ossiel Marroquín regresó a su ciudad natal, Tampico, donde intentó encontrar un trabajo estable. Trató de buscar un lugar donde pudiera producir algo de dinero y con ello mantenerse. Sin embargo, su historial de deserción militar, dificultó obviamente estos esfuerzos. Esta frustración lo llevó a involucrarse en actividades delictivas, culminando en un violento por el cual fue arrestado y sentenciado a un año y tres meses de prisión. Lo que sucedió durante su tiempo en prisión sigue siendo un misterio, ya que no hay información disponible o realmente confiable sobre sus actividades y nexos dentro de la cárcel. Lo único claro es que después de cumplir su condena, Marroquín tomó sus pertenencias e inmediatamente se trasladó a la Ciudad de México, llegando en octubre del 2005, marcando el comienzo de una nueva y siniestra etapa en su vida. Cuando Raúl Osiel Marroquín Reyes llegó a la Ciudad de México en octubre de 2005, no tardó mucho tiempo en establecerse. Rápidamente rentó un departamento en la avenida Andrés Molín Enríquez, en el número marcado con el 4223 Interior 2. Esto se ubica en la colonia Asturias. Pero no vivía solo. Compartía la vivienda con un compañero, Juan Enrique Madrid. Los detalles sobre su relación permanecen en la obscuridad. No se sabe mucho acerca de cómo se conocieron, cómo llegaron a entablar una amistad o cómo es que acordaron vivir juntos. Poco se sabe de esta persona, ni cómo ni cuándo hicieron ese nexo o ese vínculo tan fuerte que más adelante vamos a ver. En lugar de dejar atrás su vida delictiva, Raúl Osiel se adentró aún más en ella. Junto con su compañero, comenzó a buscar una forma de obtener dinero rápidamente y que esto no le costara y no le implicara muchísimo esfuerzo. Tras barajar varias ideas, varias opciones y pensar qué era lo que deberían hacer para obtener dinero de manera ilícita, identificaron lo que consideraron un sector vulnerable de la sociedad, según ellos. Este sector vulnerable era la comunidad LGBT. A raíz de malas experiencias anteriores con robos, ambos decidieron intentar algo diferente, algo que les prometiera mayores beneficios y menor riesgo de ser capturados. Su plan no se limitaría a robar, sino que pretendían seducir y seducir a hombres, convencidos de que serían víctimas fáciles de intimidar y controlar. A través de la extorsión, creían que podrían obtener sumas importantes de dinero, esperando que sus víctimas, por temor o venganza, no los denunciaran. La zona rosa, un conocido punto de encuentro para la comunidad LGBT en la Ciudad de México, es una zona que está cercana al corredor turístico del Paseo de la Reforma para quienes lo ubican. Para Osiel Marroquín parecía el lugar ideal para llevar a cabo sus planes. Durante años, esta área había sido un refugio seguro para muchas personas de la comunidad, lo que le hacía un objetivo atractivo para estas dos personas. Fue así que decidieron tomarse unos días para explorar el terreno y seleccionar un sitio adecuado en donde poner en marcha sus crueles planes. Así fue como dieron con el Cabaretito Neón, un bar ubicado en la calle de Florencia, tan solo a media cuadra de la Plaza del Ángel. Con su objetivo fijado y todo preparado, Raúl y su compañero por fin decidieron actuar el 21 de octubre del año 2005, marcando con esto el inicio de una serie de actos brutales y cobardes que aterrorizaron a la comunidad. La noche que cambiaría la vida de un joven comenzó con una aparente salida de diversión en el Cabaretito Neón. Raúl Osiel Marroquín Reyes y su compañero ingresaron al bar, pero con intenciones muy diferentes a la del resto de los clientes. Se sentaron en extremos opuestos del lugar a la espera de una presa fácil. La estrategia estaba muy clara, observar, esperar y atacar en el momento oportuno. Conforme la noche avanzaba, fue Raúl quien llamó la atención de un joven que se le acercó para entablar una conversación. Entre tragos, risas, bromas, Marroquín comenzó a hacer preguntas aparentemente inofensivas, pero cargadas de intenciones totalmente siniestras y obscuras. Algunas de estas preguntas eran ¿en qué trabajas? ¿cuánto ganas? ¿dónde vives? ¿tus padres tienen casa propia? ¿tus padres tienen dinero? Cada pregunta estaba perfectamente diseñada para evaluar la situación económica de su víctima, asegurándose de que fuera un blanco rentable. Mientras el cortejo continuaba, Raúl dio una señal discreta a su compañero, quien salió del bar para preparar la siguiente y macabra fase del plan. Después de un rato de conversación y coqueteo, ambos hombres decidieron llevar la velada a un lugar más privado, algo más íntimo. Se dirigieron al hotel Amazonas, donde reservaron la habitación 619. Una vez dentro, la noche de diversión se transformó en una verdadera pesadilla. Raúl, en un acto calculado y frío, sometió al joven y lo privó de la libertad. Por razones que aún se desconocen, Marroquín comenzó a ejercer a su víctima de una manera cruel, disfrutando del control que tenía sobre él y sobre su vida. Constantemente, con sus manos, le quitaba el aire al joven. Una vez que quedaba inconsciente, de alguna manera hacía que volviera solamente para repetir una y otra y otra vez este acto de crueldad. Tras dos días de cautiverio, Raúl y su cómplice contactaron a los padres de esta persona. Le exigieron tres mil pesos a cambio de la vida de su hijo, amenazándolos con que no lo volverían a ver si no cumplían sus demandas al pie de la letra. A pesar de ser una familia de escasos recursos, los padres del joven lograron reunir y depositar la cantidad exigida. Pero la liberación del joven no fue inmediata. Raúl y su compañero, al darse cuenta de que no podían obtener más dinero, decidieron abandonarlo en la habitación, amordazado y desamparado. Simplemente salieron de la habitación y huyeron. Fue entonces que el personal del hotel, al ingresar a la recámara para realizar la limpieza, descubrieron a este joven en un estado lamentable. Así es como terminó la primera de una serie de noches que sembrarían el terror en la comunidad, marcando el inicio de una oscura cadena de actos de crueldad y de cobardía. Con la primera experiencia a cuestas, Raúl Ocieli y su cómplice reconocieron que su plan inicial tenía varias fallas y no cumplió con sus expectativas. Tanto sus expectativas económicas como en general las expectativas que tenían de cómo se debería de haber llevado todo esto. Fue así que decidieron ajustar su estrategia para minimizar los riesgos y maximizar el éxito de sus futuros, pues de sus futuras víctimas. La nueva táctica consistió en dos cambios cruciales. Primero, Raúl se encargaría de atraer a las víctimas confiado en que su apariencia resultaría más atractiva para los chicos. Segundo, en lugar de llevar a esta persona, a la cual privarían de la libertad a un hotel o a un motel, optarían por un departamento, donde su compañero estaría listo para someter a las personas que iban a ser privadas de su libertad. El tener la libertad de llevarlos a un departamento les daba, desgraciadamente, también la libertad de hacer más cosas terribles con la víctima, ya que no habría quien los pudiera escuchar y, como en el primer caso, no habría quien pudiese llegar a entorpecer sus planes y a rescatar a una víctima. El 27 de octubre, Raúl volvió a su lugar. Volvió al lugar que había elegido desde un principio para su cacería, el Cabaretito Neón. Esa noche, su objetivo fue Jonathan Razo Ayala, a quien abordó con la misma táctica que lo hizo la primera vez, una táctica de indagación que había utilizado con la primera víctima. Después de unos tragos y una conversación aparentemente amistosa, Raúl invitó a Jonathan a su departamento. Cuando estaban a punto de salir del bar, sucedió algo. Se encontraron con Isaac. Isaac era un amigo de Jonathan que había llegado tarde a la reunión que había sido acordada con él. Isaac no pudo convencer, a pesar de que lo intentó, no pudo convencer a Jonathan de que se quedase en el lugar y pasara la velada juntos. Tampoco fue posible que obtuviera información sobre la persona con la que se encontraba y con la cual estaba saliendo del lugar. Una vez en el departamento, Raúl usó algo que se le conoce como una llave china. Una llave china es algo como pasar el brazo por el cuello de la persona y quitarle el aire hasta privarlo totalmente de la respiración, ya sea que le pueda arrebatar la vida o ya sea que le pueda solamente ocasionar un desmayo. Una técnica que probablemente había aprendido durante su tiempo en el ejército para someter a Jonathan mientras su compañero lo inmovilizó con cinchos. Ambos lo arrastraron a una recámara donde la ataron a la cama y le taparon la boca para evitar que pudiera pedir ayuda o emitir cualquier ruido. Al día siguiente hicieron contacto con la familia de Jonathan. En esta ocasión exigieron 50 mil pesos a cambio de su liberación. Esta suma tendría que ser depositada en muy pequeñas cantidades en una cuenta bancaria a nombre de Juan Carlos Alfaro Alba. Una tercer persona, un tercer nombre estaba apareciendo en la escena. Además amenazaron con quitarle la vida a Jonathan si intentaban involucrar de alguna manera a la policía en este asunto. Aunque la familia de Jonathan hizo los depósitos requeridos, también acudió a las autoridades en busca de su ayuda. Pero el ministerio público desestimó el caso, considerando que podría tratarse de una intención deliberada por parte de Jonathan el fingir que estaba privado la libertad. Una estrategia, digamos, para obtener dinero de sus padres. El agente del ministerio público, José Alejandro García Ramírez, declaró más tarde. Pensábamos que Jonathan estaba fingiendo simplemente para aprovecharse de sus padres. Qué tontería, ¿no? Pero en fin. El 12 de noviembre, tras 16 días de cautiverio, Raúl y su cómplice decidieron por fin, cruelmente, acabar con la vida de Jonathan. Le mintieron, le informaron que sería liberado, pero le vendaron los ojos con cinta para que no pudiera identificar, según ellos, el lugar ni saber su ubicación exacta. Además, le ataron las manos a la espalda y colocaron una soga alrededor de su cuello. Esta soga la pasaron por un gancho que ya tenían previamente instalado en el techo. Lo levantaron, sin piedad, hasta que se atendieron. Y después de aproximadamente unos 7 minutos, bajaron el cuerpo de Jonathan, prácticamente desnudo. Lo único que le permitieron era quedarse con sus boxers. Ya una vez abajo, lo colocaron en posición fetal. Lo metieron dentro de dos bolsas negras. Estas bolsas fueron metidas en una maleta. Una maleta bastante grande. A la mañana siguiente, estas personas salieron del departamento, no con una maleta, sino con varias, y con mochilas colgadas a los hombros. Esto era para simular que se iban de viaje. Tomaron un taxi hasta la estación Chavacano, caminaron un poco y abandonaron el cuerpo en un paso a desnivel. La maleta con el cuerpo de Jonathan fue hallado unas horas más tarde. A pesar de la evidencia, los investigadores inicialmente pensaron que se trataba de una simulación que se había salido de control. Y algunos incluso sugirieron que podría haberse tratado de un tema pasional. No podrían estar más equivocados. El 30 de noviembre, tan solo 18 días después de su primer acto, Raúl Osiel Marroquín regresó a la zona rosa con el objetivo de encontrar una nueva persona a quien privar de la libertad. Esa noche, desafortunadamente, su objetivo fue Ricardo López Hernández, un trabajador de una televisora. Marroquín utilizó un enfoque similar al de las ocasiones anteriores. Al final, lo logró. Atrajo a Ricardo, lo sometió y le confiscó sus identificaciones. Luego, con las identificaciones en mano, su cómplice se dirigió a varios bancos y abrió tres cuentas a nombre de Ricardo, aprovechando la situación para realizar transacciones fraudulentas. Con las tarjetas en su poder, estos hombres contactaron a la familia de Ricardo y exigieron 120 mil pesos a cambio de su liberación. Aquí me queda una duda. Estos datos son extraídos de declaraciones, notas de notas en el periódico, de fichas. ¿Cómo es posible que le quites sus identificaciones a una persona y con suma facilidad hayan podido ir a cualquier banco y abrir cuentas a nombre de esa persona? O sea, lo que no me hace sentido es que de ninguna manera el banco checó entonces que la persona que tenían enfrente no correspondía ni era la misma persona que estaba en las identificaciones. A mí no me hace sentido. Pero bueno, esto es parte de las declaraciones, de las fichas que se han emitido y de las notas que han salido en periódicos. Ya con las tarjetas en su poder, estas dos personas, como les decía, contactaron a la familia de Ricardo y le exigieron 120 mil pesos a cambio de su liberación. Ordenaron que los depósitos se hicieran en cantidades de 4 mil pesos diarios en cada una de las tarjetas, ya que este era el máximo permitido por los cajeros automáticos. La familia estaba realmente desesperada. En este acto de desesperación acudieron a la policía, pero las autoridades no actuaron con la rapidez esperada. El titular del caso expresó que la policía contaba con muy pocos elementos para coordinar una operación eficaz. Ante esta falta de acción, la familia decidió tomar medidas por su cuenta y solicitó a las instituciones bancarias que rastrearan las transacciones de los cajeros automáticos de donde se había estado sacando el dinero. Sin embargo, estas instituciones ofrecieron escasa, si no es que nula, cooperación. Simplemente no proporcionaron la información necesaria. Se negaron. De alguna manera se entiende, ya que una institución bancaria no va a proporcionar tan fácilmente estos datos, pero habiendo un antecedente como el que ya existía, pienso que sí debieron de cooperar. Durante el cautiverio de Ricardo, estas personas intensificaron su hostigamiento. Se realizaban aproximadamente 20 llamadas telefónicas con amenazas y con groserías a la familia. Algunas de las cuales incluían algo que realmente partía el corazón de la familia de Ricardo. En algunas de estas llamadas hacían que Ricardo hablara o gritara simplemente para que la familia confirmara que él seguía con vida. Mientras que a otras víctimas no se les permitía hacer esto, fue una de las primeras veces que lo hicieron con Ricardo. La Ciedo y la policía se involucraron en la investigación, por fin, pero centraron su atención en Juan Carlos Alfaro Alba, el titular de la cuenta en la que se exigían algunos de los depósitos. Recuerdan que hice una pausa cuando les dije que un tercer nombre o una tercera persona se iba a involucrar en la historia. Ya habíamos mencionado anteriormente a Juan Carlos Alfaro Alba. Vamos a ver entonces más adelante quién era. Los agentes sospechaban que Alfaro podría ser uno de los cómplices de esta entonces llavanda y creían que podía tratarse de un hombre de la comunidad LGBT. No podrían estar más equivocados. Cuando la familia de Ricardo comenzó a quedarse sin dinero, estas personas con total cinismo les sugirieron que hipotecaran su casa para reunir la suma restante. Al ver que esto no era para nada una opción viable, volvieron a comunicarse con la familia para hacer una nueva negociación. Les prometieron que si pagaban la cantidad de 28 mil pesos para el día 9 de diciembre, liberarían a Ricardo. Las últimas palabras de Osiel Marroquín en la línea fueron, por la tarde lo voy a soltar. Fue lo último que se escuchó de él. Una promesa que no sería cumplida. A Ricardo se le arrebató la vida de la misma manera que la primer víctima. Una forma cruel, sin piedad. En esta ocasión, Raúl Osiel Marroquín marcó la frente a Ricardo con una estrella de cinco picos, usando una navaja. Este acto parecía diseñado para confundir a los investigadores y hacerles creer que de alguna manera se estaban enfrentando a un culto satánico. Era simplemente un acto para distraer a las autoridades. Desafortunadamente, el cuerpo de Ricardo, desnudo y en posición fetal, fue colocado en bolsas negras para después, como a las víctimas anteriores, meterlo en una maleta. Llevaron la maleta a la calle y tomaron dos taxis para desorientar a posibles testigos de sus actos. El primer taxi los llevó a la estación Chavacano y el segundo a la avenida Miramontes. Finalmente, abandonaron la maleta en un paradero de autobuses. De pronto, una mujer se acercó, intentó mover la maleta y notó que tenía un peso inusual. Para su sorpresa, cuando dio aviso a las autoridades, encontraron que el cuerpo de una persona estaba dentro de esta maleta. El cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina. La policía, en su descuido, no notificó a la familia sobre este hallazgo. Desafortunadamente, el padre de Ricardo, al ver el macabro descubrimiento en las portadas de periódicos amarillistas, tuvo un mal presentimiento. De inmediato se dirigió a la CEMEFA, donde finalmente reconoció el cuerpo de su hijo. El 13 de diciembre, cuatro días después de haberle quitado la vida a Ricardo López Hernández, Raúl Osiel Marroquín regresó una vez más a la zona rosa, con la intención de encontrar una nueva persona, un nuevo joven, a quien privar de la libertad. Esa noche conoció a José Ricardo Galindo Valdés, a quien privó de la libertad, utilizando su modus operandi ya habitual. Al llamar a la madre de José para exigir un rescate, ella en un estado de desesperación y llanto, le dijo que no tenía la manera de conseguir el dinero que se le estaba pidiendo. Le imploró, le suplicó que no lastimaran a su hijo. Sorprendentemente, en esta ocasión, Osiel Marroquín se tentó el corazón y rompiendo totalmente su patrón, permitió que el joven regresara a su casa. Simplemente le pidió a la mujer que la única condición era que no llamara a las autoridades y que no diera aviso de ninguna manera. Fue así que lo dejó libre sin causarle absolutamente ningún daño. Más adelante, el 16 de diciembre, Marroquín volvió una vez más a la casa. En esta ocasión abordó a Armando Rivas Pérez, en el mismo bar. Pero Armando, en esta ocasión, a diferencia de las otras personas, estaba acompañado de varios amigos. Inicialmente rechazó la invitación, pero Raúl logró generar algo de confianza, pues ya saben, entre risas, copas y haciéndose el gracioso, desafortunadamente generó confianza y acordó que podrían tener una cita para el día siguiente, en la tarde. Mientras tanto, esa misma noche, Osiel Marroquín no perdió el tiempo para nada. Más tarde entabló conversación con otra persona. Esta persona era Víctor Ángel Iván Valderas. Después de beber un par de tragos, Marroquín logró convencer a Víctor de que lo acompañara a su casa. Desafortunadamente, al llegar fue privado de la libertad. Al día siguiente, Raúl se encontró con Armando en la estación del metro La Viga, como estaba acordado la noche anterior. Salieron a comer y luego se dirigieron al departamento de Marroquín, donde Armando fue retenido junto con Víctor. Los dos hombres fueron maniatados en diferentes habitaciones y estas personas exigieron a sus familias 15 mil pesos por cada uno. En ese momento ya tenían dos personas privadas de la libertad. A dos personas que fueron captadas en el mismo lugar, una la noche anterior y la otra al día siguiente por la tarde. A ambos los tenían ahí, en el mismo sitio. Recurrieron a las mismas técnicas de acoso telefónico que habían utilizado en casos anteriores. Por su parte, la familia de Armando, desesperada, realizó el depósito de 15 mil pesos adicionales a lo que ya le habían pedido con la intención de asegurar la liberación de su familiar. A pesar de los pagos, Marroquín y su cómplice no cumplieron con su promesa. Estas personas, fieles a su cruel patrón, le quitaron la vida a los dos cautivos. En esta ocasión, la falta de cuidado y la confianza excesiva de estas dos personas es lo que más tarde los llevaría, afortunadamente, al final de esta trágica historia. A diferencia de los crímenes anteriores, los secuestradores optaron por dejar las maletas con los cuerpos en una jardinera muy cercana a donde ellos vivían, prácticamente a 100 metros de su departamento. Temiendo que el peso de las maletas resultara sospechoso, al intentar cargarlas en un taxi, prefirieron dejarlas muy cerca. El hallazgo de las maletas ocurrió pocas horas después, cuando los vecinos reportaron el macabro descubrimiento. La policía, al examinar la escena, notó algo muy particular. Notaron las marcas de las llantitas de las maletas que los conducía hasta el edificio que estaba muy cerca, estaba a 100 metros. Un edificio donde residían estas dos personas. Siguiendo el rastro, los oficiales llegaron al edificio y solicitaron a los guardias de seguridad permiso para ingresar. El rastro de las llantas los llevó directamente a la puerta marcada con el número 2. La captura de los secuestros se vio rodeada de confusión y contradicciones. Las versiones sobre cómo los policías manejaron la situación en un principio son muy contradictorias. Algunos informes sugieren que los oficiales simplemente identificaron el origen de las marcas dejadas por las maletas y se retiraron para informar de este hallazgo a sus superiores. Otros relatos indican que los policías, al llegar a la puerta del departamento número 2, actuaron sin la debida cautela y comenzaron a golpear la puerta para que les abrieran, sin obtener ninguna respuesta. Con esto, obviamente se podría entender que alertaron a Osiel Marroquil y a su cómplice. Sea cual sea la verdad, una vez que los altos mandos de la investigación se enteraron del hallazgo, se apresuraron a solicitar una orden de cateo para ingresar al departamento. Es así que el 26 de diciembre, con la orden en mano, los policías procedieron a examinar el lugar. Encontraron evidencia clara de que las víctimas habían estado en ese departamento, así como materiales usados para retenerlas. La presencia del gancho instalado en el techo, junto con otros elementos, dejó a los oficiales realmente conmocionados al comprender cuál había sido su macabro uso. Al revisar los plafones del techo, los investigadores hallaron una serie de recibos a nombre de Raúl Osiel Marroquín Reyes, tarjetas bancarias a nombre de Juan Carlos Alfaro Alba y credenciales de identificación con los nombres de Ricardo López Hernández y también de Jonathan Razo Ayala. Entre los documentos también encontraron una fotografía de una pareja heterosexual que con el texto adjunto confirmaron que representaba a Raúl Osiel Marroquín. Finalmente, después de algunos meses, finalmente los investigadores pudieron ponerle rostro a una de estas crueles personas. Sin embargo, el hallazgo de un gafete de identificación a nombre de Jesús, Enrique, Madrid, Manuel, desconcertó a los investigadores. Para resolver el caso, los oficiales decidieron montar vigilancia afuera del edificio, esperando que alguno de los tres individuos a los cuales se supone ya tenían identificados, pues aparecieran. La espera fue bastante larga, pero la vigilancia constante era clave para el desenlace de este caso. Durante la investigación del caso, los policías lograron localizar a uno de los sospechosos, Juan Carlos Alfaro. Juan Carlos era originario del estado de Michoacán. Su interrogatorio reveló varios detalles muy sorprendentes y perturbadores sobre su propia experiencia cuando estuvo cerca de Raúl Ociel Marroquín. Juan Carlos contó a los investigadores que él había sido no cómplice, sino víctima de Ociel. Relató que había llegado al entonces Distrito Federal hacia dos semanas cuando conoció a su captor, precisamente en el mismo lugar donde siempre estaba Ociel Marroquín, el cabaretito. En aquel momento, Raúl se presentó bajo el nombre de Carlos. Entabló una conversación amistosa con Juan Carlos y tras unas horas lo invitó a pasar un tiempo más privado en un lugar más íntimo. Juntos se dirigieron al Hotel Amazonas. Una vez en la habitación, Raúl lo besó y le introdujo una pastilla en la boca durante el beso, lo que hizo que Juan Carlos perdiera el conocimiento. Al despertar, encontró que estaba atado de pies y manos y que su boca estaba tapada. Raúl lo amenazó con lanzarlo por la ventana del sexto piso si hacía un solo ruido. Aquí quiero hacer una pausa más para explicar algo. En esta misma entrevista que al inicio les platiqué que se le había hecho a Raúl Ociel Marroquín, él dice que el acercarse a este tipo de hombres de la comunidad LGBT no tenía ningún, pues no tenía ninguna relación con sus preferencias. Pero en este relato les acabo de decir que la pastilla que le dio a esta persona, para poder dormirlo, se la dio a través de un beso. También se tienen datos de que a algunas de las víctimas las abusó de manera íntima. En esta entrevista, él dice que no era, pues no era un requisito que estas personas de la comunidad LGBT fueran precisamente sus víctimas. Literalmente él dice, si las personas, si yo tuviera por ejemplo una ferretería, así tal cual lo dice, y quienes se acercaran a mí fueran albañiles o personas allegadas a la construcción, ellos hubieran sido mis víctimas. Elegí a las personas o a los hombres de la comunidad LGBT porque yo llamaba su atención. Entonces, según él, esta fue la única razón por la cual los elegía. Desde mi punto de vista contradice un poco las declaraciones oficiales contra las declaraciones que hizo en la entrevista hace algunos años. Pero en fin, este joven sigue contando que después de verse por varias horas solo y sin vigilancia, a pesar del miedo que sentía, logró hacer algunos ruidos y fue así liberado por los empleados del hotel. Sin embargo, decidió no levantar ninguna denuncia sobre esto que había pasado debido a la vergüenza que sentía. Este testimonio fue crucial para que los investigadores entonces sí centraran su atención en Raúl Osiel Marroquín Reyes, en Jesús Enrique Madrid, las dos personas que realmente eran los culpables de todo esto. La información sobre Madrid reveló que el mismo día en que las últimas víctimas fueron privadas de la libertad, había comprado un boleto de autobús hacia el estado de Tamaulipas, probablemente para pasar las fiestas navideñas con su familia. Por otro lado, los investigadores también asumieron que Raúl Osiel Marroquín no había abandonado hasta ese momento la Ciudad de México. A pesar de las intensas búsquedas y la difusión del caso en los medios, no hubo señales de que los sospechosos se acercaran a los edificios que estaban vigilando. La policía temía que la exposición pública pudiera haber asustado y hecho huir a estas personas a diferentes partes del país para así evitar su captura. El 23 de enero del año 2006, alrededor de las 4 de la tarde, un grupo de agentes de policía observó un comportamiento sospechoso frente a la vivienda de estas personas. Un hombre que iba y venía miraba los edificios con atención, pues llamó la atención de los oficiales. Al acercarse, confirmaron que el sujeto era idéntico a la fotografía del sospechoso que habían estado buscando. Al ser abordado, este hombre se identificó como Raúl Marroquín Reyes y admitió, sin ningún empacho, que había vivido anteriormente en el departamento número 2. Los policías procedieron inmediatamente a arrestarlo y Marroquín no puso ninguna resistencia. Es más, lejos de oponer resistencia, les dijo que sabía por qué lo estaban arrestando y los felicitó. Incluso confesó cínicamente que planeaba privar de la libertad y de la vida a tres hombres más, inclusive dio sus nombres, Iván, Mario y Óscar, y que estaba esperando únicamente el regreso de su compañero Juan Enrique Madrid, pues confesó que no podía llevar a cabo sus planes él solo. Durante el interrogatorio, Marroquín Reyes no mostró ningún tipo de arrepentimiento, de hecho parecía más bien ansioso por proporcionar información sobre él y su cómplice. La Procuraduría General de la República emitió entonces un comunicado, anunciando que el hombre más buscado durante esos meses, responsable de numerosos ataques a la comunidad LGBT, sería presentado ante los medios de comunicación el día 26 de enero del 2006. Aunque la captura de Marroquín Reyes fue presentada como un éxito de las autoridades, la realidad indicaba deficiencias en la investigación. Si las denuncias iniciales hubieran sido atendidas con la debida prontitud, las autoridades podrían haber notado algunos detalles. Que, o si el Marroquín mantenía prácticamente el mismo modus operandi y frecuentaba siempre el mismo lugar para capturar a sus víctimas, el cabaretito neón. Este estaba ubicado a tan solo 20 minutos en transporte público o a una hora a pie de su domicilio. Realmente pareciera que le daba flojera desplazarse a otro punto, o era un punto muy cómodo para él. La estación del metro La Viga estaba tan solo a unas cuadras y la del metro Chavacano prácticamente a unas 15 cuadras. Una vez detenido, los especialistas lo clasificaron como una persona sin empatía, narcisista y con perversiones sexuales. Estos rasgos, junto con una marcada megalomanía, lo llevaron a buscar emociones fuertes a través de lastimar físicamente a las personas que privaba de la libertad. Además, su tendencia de coleccionar trofeos en forma de identificaciones de sus víctimas revelaba, según los psicólogos, un carácter sádico y una existencia parasitaria. Aunque Marroquín Reyes insistió en que no era homofóbico y que simplemente privaba de la libertad a personas de la comunidad LGBT por considerarlos más manejables, sus declaraciones y actitudes, como les platiqué anteriormente, demostraban todo lo contrario. Sus ataques hacia esta comunidad reflejaban impulso reprimidos y una violenta aversión hacia ellos. Los especialistas también notaron signos de inclinaciones reprimidas en Marroquín Reyes. Se cree que el último ataque pudo haber sido un intento de despedida, dado que su cómplice sabía, ambos sabían, que podían llegar a ser atrapados. Al enterarse que Madrid no regresaría, Marroquín Reyes perdió el interés en continuar con sus crímenes y entonces es por eso que se entregó con tanta facilidad, ansioso por captar la atención de los medios de comunicación. La captura de Osiel Marroquín Reyes cerró un capítulo oscuro en la historia criminal, revelando la compleja psicología detrás de sus atroces actos. Tras su primer juicio, Raúl Marroquín Reyes fue condenado a 60 años de prisión por los atroces actos que cometió y recluido inicialmente en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Sin embargo, en el año de 2010, enfrentó una nueva sentencia que lo condenó a 200 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Esta sentencia adicional incluyó cargos de privación de la libertad y crímenes de odio. Posteriormente fue trasladado al reclusorio de Santa Marta Catitla, en Iztapalapa. A pesar de la severa condena, Juan Enrique Madrid, el cómplice de Marroquín Reyes, sigue prófugo de la justicia hasta el día de hoy. En el año 2013 surgió un rumor que indicaba que había sido capturado, pero la noticia no fue confirmada por ningún medio oficial. Las especulaciones sobre su paradero varían demasiado. Existen afirmaciones que dicen que había fallecido, pero solamente eran rumores. Otros rumores dicen que había escapado a los Estados Unidos. Otros rumores dicen que había escapado al norte del país. Al día de hoy su estatus continúa siendo incierto, dejando un vacío en la resolución total de este caso. Obviamente porque los culpables de tan crueles, viles y cobardes crímenes no han sido castigados en su totalidad. Una vez detenido, Raúl Marroquín Reyes hizo declaraciones impactantes y más que impactantes, cínicas, sobre sus actos. En un intento por justificar sus actos, afirmó, de hecho, ahora que estoy detenido, tengo información de que una de las víctimas era portador del VIH. En cierta manera, evité la propagación de este virus. Estas declaraciones, además de ser profundamente perturbadoras, reflejan totalmente la falta de empatía y la egolatría que caracterizaban a este cínico personaje. Su intento de justificar sus actos como una especie de servicio a la sociedad contrasta con la brutalidad de sus crímenes y revela la desconexión con la gravedad de sus acciones. La declaración no solo minimiza el sufrimiento de las personas que atacó, sino que también demuestra un desprecio total por las vidas que arruinó y el daño que infligió a sus familias. Es aterrador pensar en cómo el mal más profundo puede ocultarse detrás de una apariencia tan ordinaria. Raúl Osiel Marroquín Reyes, un hombre que frecuentaba los bares de la zona rosa y compartía risas con quienes conocía, parecía simplemente ser otro rostro más en la multitud. Mientras conversaba y bebía entre desconocidos, seleccionaba meticulosamente a las próximas personas que privaría de la libertad y más adelante de la vida. Quienes no sospechaban que detrás de su semblante tranquilo, sin expresiones de maldad, se ocultaba un abismo de oscuridad. Este hombre que se mezclaba con la vida nocturna demostró que la verdadera maldad no siempre se anuncia con gritos o señales evidentes. A veces se esconde en el silencio, en las miradas supuestamente llenas de amor y deseo, en las manos que parecen inofensivas y listas para dar caricias, pero que en realidad son instrumentos de horror. Yo soy su amigo Fermex y los espero la próxima semana para que juntos nos adentremos en la mente de algún criminal y tratemos de entender por qué lo hizo. Muchas gracias. Gracias.